¿Qué tal amigos de Colombia? Les saluda Francisco Villalobos. Hoy quiero compartir con ustedes un elemento importante relacionado con el registro de beneficiarios. Este registro fue creado desde el 2016 para que todas las sociedades, fideicomisos, grupos de sociedades, tengan que declarar quiénes son sus accionistas y las personas de carne y hueso que al final las controlan. La noticia que se ha generado en las últimas semanas es que si bien se creía que teníamos que empezar a partir de septiembre y que se iban a generar multas y sanciones por no hacer la declaración en los meses en que se había dispuesto por las autoridades, ahora sabemos que tendremos tiempo hasta finales de enero del 2020. Ahora, esto lo que no quiere decir y no debería ser tampoco, es un elemento para relajarnos y para no cumplir con esta obligación lo antes posible. Es muy importante que lo hagamos porque de no hacerlo vamos a tener importantes sanciones y consecuencias en el uso de nuestras sociedades. También es importante en este momento preguntarse si realmente necesito esa sociedad y si la estructura que tengo es la que requiero. Para eso, pues habrá que sentarse a pensar en cuál es el objetivo de mis empresas y qué es lo que busco desde la perspectiva de organización patrimonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!